Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y llega a cines Transformers El Despertar de las Bestias. Esta película promete contar con la misma acción y aventura que caracterizaba a las primeras películas de la franquicia. Y en esta ocasión se nos presentará una nueva generación de Transformers conocida como Los Maximals, a los cuales se sumarán a una batalla legendaria en la Tierra. Esta es Placificación B. Recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. ¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. Algo oscuro viene en camino. It was all a dream. ¡Esperate! ¡Yo no lo manejo! And if you don't know, it's how you know. And if you don't know, it's how you know. I'm blowing up like I thought I would. All the bricks say nothing, I'm the same, but it's all good. De todas las amenazas... ...de tu pasado... ...y tu futuro... ...and if you don't know, it's how you know. No puede ser real. No puede ser. Ok, sí, es real.